Se corta la cinta que inaugura Farcama y el Gobierno se lanza a la carretera en esta 36ª Feria Regional de Artesanía, con algunos anuncios. Que el año que viene empezaremos a recuperar el centro de comercialización y de promoción que tuvo el sector de la artesanía, ni más ni menos que en un sitio tan emblemático como la Mezquita de Tornerías. Además, García Page dice que Albacete será la capital de Farcama Primavera y que se creará un stand artesano que enseñe nuestros productos en el mundo. Estando presentes en Frankfurt, en las principales ferias de artesanía de Europa y del mundo. ¿Cuesta dinero? Claro. Pero es muchísimo más caro estar separado. Muchísimo más caro estarse quieto. Para el presidente, esta feria ha vuelto a su ser. Dice que incluso se han quedado artesanos fuera y que todo es fruto de sentarse a hablar. Es por eso que espera la próxima edición se supere en los 189 expositores de este año. Así lo resume. Habiendo estado a punto de convertirse en un mercadillo, ni siquiera medieval, es la mejor feria de Europa y una de las mejores del mundo. Con 30 artesanos más que el año pasado y con más de un 90% de expositores repitiendo cita, para el Ejecutivo esta es la edición de La Confianza.